Tres horas antes Preparen a todas las unidades para una invasión Debemos luchar contra todos ellos Debemos Tú no harás nada, ¿entiendes? ¿Qué? ¿Por qué no puedo ayudarte? Dime Eres demasiado importante, te necesitamos vivo, y con bien Pero quiero ayudar, por favor déjame Lo harás, solo que no aquí Bien, volvamos con los demás Ya hemos regresado muchachos Bienvenido de nuevo sargento, que ha pasado allá arriba, señor Son enemigos, demasiados de hecho Para nosotros, se dirigen para acá Debemos hacer algo pronto de una buena vez Escuchen, Connor, forma un equipo y descubran de dónde vienen esas cosas de inmediato Sí señor Dodge, por favor lleva al guardián a la base militar, y cuídalo, es importante Entendido mi sargento, lo haré Guardián, por favor me puedes seguir Guardián, espero no le tengas fobia a las alturas Annie, tú te quedarás aquí conmigo, está bien Vamos, tenemos que luchar contra esas cosas Soldados, vengan aquí con nosotros, ahora Sí, mi señora Disculpa Guardián, ¿te sientes bien? No te preocupes, estoy bien Debes de estar muy cansado, ¿verdad? Estabas muy lejos de Midland cuando te encontramos ¿Seguro estás bien? Ya por favor, te dije que estoy bien Oye tranquilo, no te lo tomes a mal Perdóname, es que acabo de pasar por muchas cosas, en serio no fue mi intención Está bien, no te preocupes te entiendo Ya no te tienes que preocupar más, ¿sí? Todo está bien Estás a salvo ahora, relájate Amigo mío, ¿acaso aún no lo has podido entender verdad? ¿Ya nadie puede o podrá estar a salvo? Muy bien soldados, equipen sus bazookas Los enemigos estarán muy cerca, tengan cuidado Muy bien soldados, aquí vienen Todos esperen a mi señal, está bien Todos, apunten Disparen con todo Disparen Todos fuego a discreción Se suena el fuego Creo que terminamos con todos ellos Aguarda un minuto, arco anda mal ¿Qué diablos es esa cosa? Soldados, que esperan, no se queden ahí parados Retrocedan, retrocedan Cuidado, se acerca con rapidez Annie usa tu ametralladora rápido Annie, no Señor me puede explicar que se es solo de allá abajo Estamos sobrevolando las instalaciones de tubi papillas ¿De aquí es donde proviene el principal suministro de toda la papilla, entiendes? Toda esa papilla está infectada, es muy peligroso Todos los que se la comieron se convirtieron en horribles monstruos ¿Necesitamos destruir todos los suministros de inmediato? Lo haremos, pero por el momento no, es casi imposible Primero tienes que conocer al capitán Richard Él nos espera en la base militar, ¿entendido? Necesitas decirle absolutamente todo lo que sepas Annie, te encuentras bien Annie, por favor di algo Eh, estoy, bien sargento ¿Estás realmente bien en serio? Si, solo me golpeo realmente fuerte Estoy herida pero me voy a recuperar, así que tranquilo Está bien lo entiendo, pero estaba muy preocupado por ti Pediré ayuda para así poder llevarte de regreso a la base Y te puedas recuperar mejor Aquí el sargento Miles me escuchan Cambio Atención base aquí Miles, me escuchan Cambio Tenemos heridos y necesitamos evacuar de inmediato Cambio Que extraño, nadie me responde Ahora que hacemos No lo se, que podríamos hacer ahora Ya se, mira ahí Nos quedaremos dentro de la estación de satélite hasta que consigamos ayuda ¿Crees que logres caminar hasta allá? No quieres que te dé una mano No se preocupe, creo que puedo sola Muy bien, todo estará bien Tiempo después Señor, nos estamos aproximando a la base Habrá un aterrizaje, afuera de la puerta oeste No veo nada, está demasiado oscuro ¿Por qué mejor no me das una buena cámara de visión nocturna? Tranquilo, no te preocupes Estaremos adentro muy pronto Está bien, pero puedo al menos llevar mi motosierra Oye, relájate En serio, estarás a salvo con nosotros Muy bien, guardián Vamos adentro Hogar dulce hogar Bueno, la puerta está más adelante Así que sígueme Alto, este es un área restringida Digan que quieren ahora Por favor, identifíquese de inmediato Oye, relájate privado Solo soy yo Ahora necesitamos ver al capitán Richard Es muy importante Oh, discúlpeme señor Pero él no está aquí El capitán Richard Se fue hace poco a una misión Después de ustedes Y dime sabes de casualidad a dónde se ha ido O dónde lo puedo encontrar No estoy muy seguro Deberías de preguntarle a Lenin Él te puede ayudar Lo podrás encontrar en el sector de comunicaciones Si pueden avísenme si lo alcanzan de nuevo por favor Hey Dodge De casualidad el capitán Richard No ha vuelto contigo Lamentablemente no lo hemos visto De hecho también lo estamos buscando Qué extraño Ve adentro con Lenin Y avísenme si lo logran encontrar Maldito pedazo de chatarra ¿Por qué demonios no funcionas? Rayos Lenin eres tú Oh, hola muchachos ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estamos buscando al capitán Richard Dime sabes a dónde se habrá ido Lo necesitamos para algo muy importante Claro que sí Bueno hemos recibido una segunda llamada de auxilio hace poco Después de que todos ustedes se fueran esta mañana Y hasta ahora no ha vuelto Y bueno Él fue con un equipo para averiguar A ver Qué era Seguimos tratando de contactarlo Pero no lo hemos logrado De acuerdo entiendo Pero hay alguna manera de saber dónde está ahora ¿O no? No pe No he podido escuchar sobre él Y estoy preocupado Estamos intentando de todo aquí Por alguna extraña razón Nuestro sistema de comunicaciones no funciona bien Es muy extraño Co Lo intentamos Hemos tratado de repararla todo el día Pero hasta ahora no hemos podido lograr nada bueno Por cierto ¿Quién es la bola de nieve que los acompaña? Es un placer conocerte Yo soy el guardián El guardián sabe todo lo que ha causado esta catástrofe Y puede ser de mucha ayuda Oh Esas son buenas noticias Nosotros podríamos usar tu ayuda Ustedes chicos probablemente deberían ir afuera Y buscar a por el capitán Richard Él es importante La llamada de auxilio vino de una antigua fortaleza lejos de aquí Así que vayan de inmediato Puede estar en problemas Él fue acompañado del teniente Finn Así que también vayan por él Muy bien nos iremos a por él Muchas gracias Lenny Y suerte con arreglar la máquina Donde sea que esté el capitán Solo espero que esté bien Continuará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!